Quiero puntualizar que este vídeo es a título personal, en apoyo a todos los mexicanos que vapean y han encontrado en este sistema un sustituto al tabaquismo, que es una lacra que está matando a miles de personas al año en todo el mundo. Y quiero dejar claro que esto es como un punto de apoyo más al vídeo que ha hecho Julio Ruades con el afán de intentar expresar su indignación ante el comunicado de prensa, llámalo como quieras, que hizo Marcela Guerra en el mes de noviembre, apoyado por el doctor Juan Cinser. Miren, no pertenezco a ninguna asociación. No es que no pertenezca, es que simplemente yo no represento a ninguna asociación. Como ya he comentado anteriormente, este vídeo es a título personal y con una intención totalmente sana de hacer entender a todas esas personas, sobre todo políticos, la importancia de no mentir, de decir la verdad y de que, como dirían en Star Wars, no se apodere de ellos el lado oscuro. Quizás no utilice palabras tan técnicas como se han utilizado en otros lugares, quizás a muchos les sorprenda que no ponga mi habitual tono de humor en este vídeo, ni que aparezca mi cara, pero bueno, lo que no aparezca mi cara es porque he decidido hacer este vídeo usando una sola imagen. Una imagen que creo que es bastante contundente y que deja clara que todas y cada una de las palabras que se dijeron en esa conferencia o rueda de prensa o llámalo como quieras son un auténtico despropósito. Pero ya no solo por mentir a la población e incrementar su ignorancia ante el vapeo, sino por el hecho de que se crean, si realmente es así, sus propias palabras apoyándose en ideas baratas, sin fundamentos científicos. Cuando uno da una rueda de prensa, tiene que fundamentar y demostrar lo que dice, sobre todo si va a hablar de algo tan serio. Si empezamos a usar palabras como humo o dióxido de carbono, todas y cada una de las palabras que después se usen para defender, su postura se viene abajo. Les recuerdo, señores políticos, ya no solo de México, sino de cualquier lugar del mundo, que usamos dispositivos que expulsan vapor, que se conforman de tres componentes básicos y uno que es de libre elección. La glicerina vegetal, el propilenglicol, aromas y, como ha dicho, nicotina, que esta última es esa de libre elección. Decir que contiene más de 80 sustancias tóxicas ya es mentir descaradamente a toda esa gente que ignora que es el vapeo. Y lo peor de todo es que es un punto de apoyo para que las tabacaleras sigan teniendo el poder absoluto para poder seguir sesgando vidas en todo el mundo, pero en concreto en su país, su país, señora Marcela. El tabaquismo, repito, es una lacra. Soy exfumador. Gracias al vapeo he eliminado de mi vida una probabilidad enorme de morir de un cáncer o cualquier enfermera derivada del tabaquismo. No sé si sus palabras están escritas por y para la industria del tabaco y las farmacéuticas. No sé si detrás hay un interés económico. Vamos, todos sabemos que los impuestos son una fuente inagotable de riqueza si provienen del tabaco, pero lo que sí sé es que el vapor no es humo, que es un dispositivo de liberación de vapor, de nicotina, si en el caso que se usara nicotina, pero no es tabaco. No existe la combustión ni existen los miles de agentes tóxicos que un cigarrillo proporciona al fumador. Pero somos un grupo de gente que lucha por la salud de aquellos que ahora mismo se están matando y no encuentran una alternativa. No todos tienen la fuerza de voluntad para abandonar el tabaco de la noche a la mañana. Les pido y les suplico que no mientan a sus semejantes, que busquen esos cientos de estudios científicos que hay sobre el vapeo, que consulten a médicos, neumólogos, neurólogos, lo que sea, lo que sea necesario. Tienen un listado enorme de los que han defendido y defienden el vapeo como una alternativa un 95 menos nociva que el tabaco. Entiendo que cuando un político decide defender los intereses del ciudadano, de su pueblo, ojo, no nos olvidemos, lo hace con todas las de la ley, sabiendo que lo que está haciendo es por el bien de una comunidad, que todas sus posturas y decisiones van a ir enfocadas a mejorar la vida de sus ciudadanos. Pero no sean hipócritas. No se conviertan en un mecanismo más de esa máquina de mentiras que ha ocultado la verdad a millones de personas. Defender el vapeo es defender la salud. No actuar directamente contra el tabaco es dejar que millones de personas mueran por unas palabras maldichas. Regulen, legislen, pero siempre defendiendo la salud con fundamentos y, por supuesto, eliminándonos, a los vapeadores, de esa ecuación del tabaco. No somos la industria tabacalera. Repudiamos totalmente el tabaco. Somos el enemigo más directo ahora mismo del tabaco. No se dignen a equipararnos con el tabaco. Les repito, es insultar a nuestra inteligencia y alimentar la ignorancia de los que desconocen el sistema. Piensen, actúen y defiendan a sus ciudadanos. Un saludo a ustedes y a todos los vapeadores, tanto mexicanos como a nivel mundial.